¡Hola a todos blogolectores y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal! Hoy he decidido hablaros sobre las últimas novedades en libros que han llegado a mi casa. Algunas me han llegado por parte de autores, otras por parte de editoriales, otras las he comprado yo. Y de paso, los libros que ya he leído, pues los reseño por si acaso estáis interesados. El primer libro que os traigo es El corazón de Hanna, de Rocío Carmona, y editado por La Galera. Esta es la contra, esta es la portada, así de preciosa es. Y bueno, es un libro que yo leí ya hace tiempo, no he tenido oportunidad de reseñarlo hasta ahora mismo, pero que me gustó muchísimo. He leído reseñas de todo tipo en internet, pero a mí desde luego me encantó, sobre todo por la manera en la que está narrada la historia. Yo creo que Hanna es un personaje que te cautiva, igual que las palabras de su propia autora, de Rocío Carmona, porque tiene una manera de narrar, el estilo es tan dulce, es tan delicado, es tan artístico, que enseguida entras en el universo de Hanna. Es posible que la historia de amor sea un poco precipitada, de estas de aquí te pillo, aquí te mato, ya nos conocemos, ya nos hemos enamorado, pero sin embargo en este libro no sonaba, a mí al menos no me sonó tan extraño como en otros, quizás porque Hanna ha vivido recluida toda su vida en una comunidad amish, ni siquiera sabe lo que es un iPod, y cuando aparece este chico del cual se enamora perdidamente, pues tiene bastante sentido, porque puestos a romper las reglas y a sentir algo de verdad, pues lo haces hasta el final y lo haces con todas las consecuencias, que es lo que les pasa a estos personajes. También está muy bien reflejada la ciudad de Nueva York, cuando Hanna viaja allí y descubre todo desde cero, es increíble, porque claro, no es como cualquier otra persona que ha estado viendo la televisión y leyendo un montonazo de libros sobre Nueva York, que cuando llegas ahí parece que ya lo conoces todo. En el caso de Hanna, ella no conoce absolutamente nada de La Gran Manzana, y eso se nota a través de cómo está descrito y de cómo lo ve ella. En resumen, una historia de amor un poco diferente, fantásticamente bien escrita, y que seguro que os hace marcar más de una frase para el recuerdo. El corazón de Hanna, de Rocío Carmona, editado por La Galera. El segundo libro que os traigo es Nombre en Clave Verity, escrito por Elizabeth Wayne y publicado aquí en España por Alfaguara. Nos cuenta la historia de dos amigas inglesas que durante la Segunda Guerra Mundial son atacadas por el ejército alemán y una de ellas queda presa. El ejército alemán la obliga a escribir unos documentos donde revele absolutamente todo sobre el bando contrario. De esta manera conocemos la historia tanto de una amiga como de la otra y de cómo terminaron luchando en esta guerra. La verdad es que apenas he comenzado a leerlo, así que no puedo contaros demasiado, solo deciros que está escrito en primera persona, son los propios documentos que ella supuestamente escribe para los alemanes, y desde el principio se refleja perfectamente la crudeza de su situación, lo terrible que fue para ella quedar atrapada por los alemanes, y al mismo tiempo también está muy bien intercalada la historia del pasado de su amiga Maddy y cómo llegó a convertirse en piloto de las fuerzas aéreas. Nombre en Clave Verity, de Alfaguara, escrito por Elizabeth Wayne. El siguiente libro que os traigo me llegó a casa hace unos días, y yo creo que es para un público más juvenil. Tengo que deciros que normalmente intento no leer la sinopsis de los libros porque a veces te destripan todo el argumento, y la verdad es que es una pena. Así que cuando el autor me gusta, porque ya he leído libros anteriores suyos y me encanta, o la frase promocional me parece interesante, o incluso la portada me parece bonita, los compro y los leo, y a veces me sorprendo mucho más que si hubiera sabido de qué iban exactamente. Este es el caso del misterio del cuadro robado, la gran aventura de Marvin y James, escrito por Ellis Broach y publicado aquí en España por Siruela. Ellis Broach es la autora de Un cadáver en el desierto, su anterior novela, que también publicó Siruela, y que quedó finalista en los premios del Templo de las Mil Puertas. A mí desde luego me encantó, es una novela que os recomiendo muchísimo desde aquí, y por eso precisamente me pedí este libro de Marvin y James. Tengo muchísima curiosidad, no sé de qué va, pero espero leerlo pronto y poderos decir qué me parece. Otro libro que también me ha mandado Siruela y que estoy deseando leer es Nubes de Ketchup, de Anabel Pitcher. Es la autora de Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea, un libro que me encantó. Precisamente por eso quiero leerme esta novela. Tampoco sé nada sobre su argumento, no me he leído la sinopsis, aunque está aquí. Sí que me he leído las frases que hay aquí arriba que dice He hecho algo malo, no sólo un poco malo, ni siquiera algo muy malo, lo que he hecho es horrible. ¿Y sabes lo peor? Que nadie se ha enterado. Creo que sólo con esa frase y con esta edición tan impresionante, con los brillos, con la sobrecubierta, con todo, es preciosa, tiene incluso algún detalle interior, como veis aquí. Se agradece en ediciones así, de vez en cuando. Esto es de Siruela pero está publicado en el sello de Alevosía y estoy deseando leerlo, en cuanto lo haga os comentaré qué me ha parecido. Nubes de Ketchup, de Anabel Pitcher. Alevosía. Y por eso rompimos, es el quinto libro que os traigo en este IMM Blog. Está escrito por Daniel Handler e ilustrado por Mayra Carman. En España y Latinoamérica lo publica Alfaguara. Esto, como veis, es un ejemplar en pruebas, lo pone aquí. Y la verdad es que es un ejemplar bastante currado porque la contra, aquí... Está llena de citas de autores famosos como Holly Black, Neil Gaiman, Sarah Sheffard, Brian Selznick, que es el autor de La invención de Hugo Cabret, que nos cuentan cómo le rompieron la primera vez el corazón. Por leer una, por ejemplo, la de Holly Black, dice El primer chico del que me enamoré nunca supo que me gustaba, pero aún así se las ingenió para romperme el corazón. Esta edición, como digo, es de Alfaguara y cuenta la historia de Min y Ed, Dos chicos corrientes con una historia de amor corriente. Corriente, pero no mala. Y por eso rompimos, para mí es una de las mejores novelas de Chiglit que he leído en bastante tiempo. Como digo, cuenta la historia de Ed y Minnie, pero cuando ya han roto. Minnie ha decidido guardar en una caja azul todos los recuerdos que tenía de Ed, que han ido formando de alguna manera su historia, y entregársela junto con una carta donde explica las razones por las que ella se enamoró de él, por las que él empezó a gustarle mucho más, y por las que al final rompieron. El libro está escrito en primera persona, son las propias cartas que Minnie le escribe a Ed y que guarda en la caja, y una de las mejores cosas que tiene el libro, sin lugar a dudas, es el propio estilo. Daniel Handler ha conseguido encajar perfectamente la voz de una chica de 16 años y reflejar de una manera, para mi gusto, maravillosa, las emociones y los sentimientos que puede generar un primer amor. Y por eso rompimos podría parecer la típica novela corriente de amoríos, pero yo creo que Daniel Handler ha conseguido darle ese tono épico que tiene cualquier historia de amor que se precie. Como digo, esto es un ejemplar en pruebas, y por eso las ilustraciones que acompañan el libro y que preceden a cada uno de los capítulos, y que al mismo tiempo son los objetos que Minnie ha decidido meter en la caja para devolvérselos a Ed, como esta moneda de aquí, están en color. Estos están en blanco y negro, como podéis ver, pero la edición final, que es mucho más espectacular, está en color. Así que no os lo perdáis, y por eso rompimos Alfaguara. Una serie de la que quería hablaros desde hace bastante tiempo es Las aventuras de Alfred y Ágata, están escritos por Anna Campoy y publicados aquí en España por EDB. Este es el primer título, Los diez pájaros Elster, aunque ya hay cuatro títulos más en las librerías. Como veis, estos son unas novelas para un público más infantil, de nueve a doce años, pero yo creo que a todo el mundo le pueden gustar porque la premisa es de lo más divertida. ¿Qué hubiera pasado si Ágata Christie y Alfred Hitchcock se hubiesen conocido de pequeños y se hubieran puesto a resolver crímenes? Este libro se ha convertido en un bestseller aquí en España, ya se han vendido los derechos a varios países en el extranjero y yo os lo recomiendo muchísimo porque la historia es divertida, tiene un montón de misterio, engancha una barbaridad y la edición está súper currada con esta tapa dura, la ilustración por aquí en la contra, también tiene alguna ilustración interior como esta y al final aparece un sabías qué donde puedes descubrir qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira de estas historias o qué fue de el verdadero Alfred Hitchcock o de Ágata Christie. Como digo, os lo recomiendo muchísimo a vosotros, pero también sobre todo a vuestros hermanos pequeños, a vuestros primos pequeños, a vuestros vecinos pequeños, si no sabéis qué regalar, las aventuras de Alfred y Ágata son una opción perfecta. Otra novela que ya ha salido a la venta y que me hace muchísima ilusión es la tercera parte de la saga Olvidados, Mentiras. Como sabéis, soy súper fan de esta serie, está escrita por Michael Grant y publicada aquí en España por Molino. Para quienes os gusten los juegos del hambre, Divergente, Soy el número 4, ese tipo de novelas de acción, tenéis que leer esta serie, este es el primer título, Olvidados. Y esta es la segunda parte, Hambre. Y la tercera parte, que ya no tengo manos, es Mentiras, que acaba de salir. En esta tercera parte siguen las aventuras de los chavales que han quedado atrapados bajo la cúpula y ya sabéis que es un lugar perdido beach donde ha aparecido una cúpula y todos los mayores de 14 años han desaparecido por completo, no saben dónde están y encima algunos de ellos están desarrollando superpoderes, algunos pueden volar, otros pueden leer la mente, otros pueden curar y se crean varios bandos cada vez más peligrosos y más radicales. En esta parte además la sociedad se empieza a venir abajo porque ya no hay comida, ya no hay bebida y encima empiezan a llegar rumores de que la manera de escapar de la era de forma natural es muriendo, suicidándote y llegando al otro lado. ¿Será verdad? ¿Será mentira? La única manera de descubrirlo es leyendo Mentiras de Michael Grant, la tercera parte de la saga Olvidados que yo recomiendo muchísimo. Y ahora sí, me despido de todos vosotros, espero que no se os haya hecho muy largo este vídeo, mi intención es hacer un IMM blog todos los jueves que pueda para contaros las novedades que me han llegado a casa en los últimos siete días y ya solo por despedirme decir que voy a empezar con las vídeo reseñas de clásicos, este es el primero que voy a reseñar, Jane Eyre de Charlotte Bronte, para quienes me seguís en Twitter y en Facebook ya sabéis que me encantó, así que nos vemos en el próximo vídeo blog, felices lecturas, hasta luego. Y para los que os habéis quedado hasta el final porque sois unos verdaderos blogolectores, os informo de que la semana que viene, el martes 9 de abril, vamos a mostrar el recorrido completo de la cubierta de show, la segunda parte de Play, que ya sabéis que sale un mes después, el 9 de mayo, y en ella, pues aparte de la portada que ya la conocéis, podréis descubrir la contra, las solapas, y en ellas, pues uno de los fragmentos inéditos de la novela. Así que estad atentos el martes que viene y luego el 9 de mayo en librerías.